¿Qué tal gente de Código Facilito? En este tutorial vamos a actualizar documentos. A lo largo del curso vamos a ver tres formas de actualizar documentos, siendo esta la primera y por ende la más sencilla. Vamos a crear rápidamente dos documentos. Test 1. Le voy a poner aquí nombre. Eduardo. Test 1. 2. Va a ser test 2. Y listo. Ya tengo dos documentos super rápidos. Recordando los tutoriales pasados con db.usuarios. Aquí el nombre de la colección. .insert. Y aquí teníamos que pasarle documento por documento. Ya para ver un tema más. Cómo hacer un insert masivo. Otro parámetro que recibe el método insert es un arreglo. Un arreglo de documentos. En este caso quiero 1. Y quiero mi documento 2. Listo. ¿Qué es lo que va a hacer? Al momento de obtener un arreglo de documentos, este va a empezar a almacenar los documentos que se encuentran en este arreglo. Para eliminarnos el db.usuarios.insert 1. db.usuarios.insert 2. Entonces aquí en una sola línea de código pasamos los dos documentos. Y nos dice que se han insertado dos. Vamos a ver si es cierto. Con db.usuarios. .find. Listo. Ok. Ahora vamos viendo otros temas. El update que es el que nos llama en este video tutorial. Voy a guardarlo en una variable. var.test es igual a db.usuarios.find1 Recordemos que es el limit 1. Top 1. Haciendo analogía a SQL. Unos lenguajes de SQL. Transact por ejemplo. Y find1 también recibe como parámetro un documento. Donde aquí le podemos decir. ¿Sabes qué? Solo traeme los de nombre que sean test1. Ok. Entonces nos va a traer solo uno. O podemos decirle directamente. Quiero que me traigas donde el id sea este id. Entonces test. Y ya es más directo la sentencia. ¿No? De este. Quiero que su id sea este. Bueno. Y aquí ya que nosotros lo copiamos. Entonces pongo test. test. Y aquí está. Ok. Solo quiero mostrar nombre. Ah pues test.nombre. Y con esto basta para mostrar nombre. Siguiendo este ejemplo. Ahora quiero que test. En su campo nombre. Y no sea test1. Quiero que sea test.nombre. Eh. Quiero que sea ahora. Cambio de nombre. Listo. Entonces vamos a ver como esta test. Y dice que tiene este id. Y su nombre es cambio de nombre. Pero en nuestra base de datos. Este cambio de nombre no se ha hecho. ¿Por qué? Porque estamos trabajando. Sobre un documento externo. En nuestra base de datos. ¿Cómo pudiésemos hacer. Eh. Que este cambio. En este documento llamado test. Se vea reflejado. Directamente en nuestra base de datos. Es muy sencillo. Con un método llamado save. Db.usuarios. Punto save. Save recibe como parámetro un documento. En este caso test. Listo. Dice. Que se encontró uno. Y se modificó uno. Vamos a ver que pasó. Usuarios. Usuarios. Punto find. Y listo. Como podemos ver. Nuestro nombre. Ha sido cambiado. Ahora dice cambio de nombre. Ya no dice test1. ¿Cómo funciona save? Al recibir un documento. Save. Checa. Ok. El documento tiene un ID. En este caso. Si lo contiene. Aquí está. Caso. Eh. La comparación sea exitosa. Lo que hace es actualizar el documento. Caso contrario. Crea un documento. Les explico. Save. Prueba. Es igual a nombre. Esto. Es. Una. Prueba. De save. Ok. Le digo. Db. Usuarios. Usuarios. Punto save. Y quiero. Guardar. Save. Prueba. Si nos damos cuenta. Nuestro documento. No tiene. El campo. Guión bajo. Guión bajo. Id. Entonces. Ok. Aquí tenemos. Un problema. El save. Listo. Al no contener el campo id. Entonces sabe que debe insertar el documento. Db. Punto usuarios. Punto find. Y listo. Aquí tenemos. El tercer documento. Esto es una prueba. Entonces. Con el método save. Podemos actualizar documentos. Siempre que el id lo contenga. Bueno. Que el documento contenga un id. Caso contrario. Si el documento no contiene un id. Pues. Save. Crea ese id. Y ya. Lo inserta. Esto sería todo por este tutorial. Aquí podemos ver el. El update más sencillo. El siguiente tutorial lo vamos a. Quizás complicarnos un poco más. Pero no es nada de otro modo. Entonces nos estaremos viendo el siguiente tutorial. Muchas gracias.